Tienes Google, buenas tardes, gracias por la oportunidad, les enseño aquí un poquito de tornos que encontré, bajó a $65,170, $19,000 por medio va a quedar aquí en Benarmy, se queda en Somerset, puedes tener su trailer, $50,000 por tres cuartos de acri, puedes traer su trailer, Manufacturer Home, aquí en Floresville también, puede traer su trailer a $59,000, aquí en Polito de Amandor, contamos dos o tres, $65,000, aquí en San Antonio, encontramos una que está por el planta de Toyota, a $66,000 y estos dos en Amandor de $70,000 por medio acri, y casi una que es $75,000, aquí en San Antonio también, vamos a ver, déjenme saber qué piensa, más o menos aquí está un mapa para que vea la idea, aquí está aquí en Floresville, y luego aquí en San Antonio, y luego aquí van a ser las de Benarmy, espero que le funcione.